Me se llama yo, me danza el chico, me besa el melón Me llamo de ver el pico en los espíritus Me encuentro en la manera, me quedan los ojos Me encuentro en la manera, me quedan los ojos Me encuentro en el mundo, me quedan los ojos Me encuentro en la manera, me quedan los ojos ¡Suscríbete al canal!